Uno de los libros más vendidos de la historia del alpinismo se llama La conqueta del anapurna, que acaba con una frase que es muy mítica en la literatura del alpinismo, que dice «En la vida de los hombres siempre habrá otros anapurnas», dando esta idea de que cada uno tiene que buscar su anapurna en su vida. La novedad de este proyecto científico es que intentaba estudiar las reacciones del cuerpo a la falta de oxígeno en altura, no desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista genético. Y se pretende estudiar las enfermedades que hay relacionadas con la deficiencia de oxígeno. La explicación tenía como dos objetivos, el mío personal de concluir este proyecto, pero además colaborar un poquitín con la ciencia. Para mí es un orgullo que científicos tan buenos, que un proyecto tan potente quisiera contar con mi ayuda. Yo siempre digo que todos somos aventureros, lo que pasa es que no somos conscientes. Gracias. 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 Gracias.